¿Qué es el objetivo de la afición? 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 Yo siempre le he dicho, en momentos de debilidad en el partido, donde a veces el físico no llega a notar que te animan, te da ese último esfuerzo. Pero sí, al final también a la afición lo que hay que hacer es nosotros motivarlos. Está claro que cuando entras con una caraja del mil y la afición también dice, hostia, ¿qué les pasa a esto? Se escucha un poco el ruido. Pero bueno, al final la señal hay que darla a nosotros desde el minuto uno y estoy seguro que esta semana es la semana perfecta para reaccionar. Bueno, a lo mejor no la ha habido para llevarte los tres puntos. Está claro que calidad tenemos mucha más a lo mejor que otros equipos, pero con calidad no sirve para ganar un partido. Está claro que hay que morder, hay que rascar un poco, hay que ser agresivos, hay que luchar cada balón. Y a lo mejor es lo que nos ha faltado. A veces también un poco por la atmósfera nos dejamos llevar que somos mejores de lo que nos pensamos. Pero bueno, al final estas derrotas sirven para poner a cada uno en su sitio, en saber a lo que jugamos y en saber lo que somos. No te voy a engañar que al final jode estar terceros cuando llevabas, incluso hace poco estabas en la primera posición. Pero bueno, sabemos que todavía queda mucha liga. Esto depende de nosotros porque al final jugamos todos contra todos y sabemos que si hacemos bien nuestro trabajo lo vamos a sacar. Así que jode, pero al final con tranquilidad. O sea, no hay que hacer un drama tampoco. Sí, eso son cosas que se cuentan que muchas veces nos reímos dentro del vestuario, como igual el tema de la fiesta al final. Bueno, son cosas que duelen a lo mejor porque estamos a muerte con el míster. Creo que es un entrenador con muchas ganas que está empezando, que le mete muchas ganas y se dedica muchas horas a esto, a sacar los partidos. Y está claro que al final, no siempre uno, o sea, si al final los grandes equipos también fallan, ¿por qué no vamos a fallar nosotros que somos un equipo joven? Estamos, como he dicho, a muerte con el míster. Está claro que el camino no es recto, hay curvas y al final estas curvas te hacen fuerte como equipo, hacen que estemos más unidos y nada, a luchar y a sacar esto para adelante.